Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a preparar tempeh de garbanzos, vamos con los ingredientes. Los ingredientes para esta receta son los siguientes, 2 tazas de garbanzo preferiblemente orgánico y que no sea genéticamente modificado, 4 cucharadas de vinagre de manzana y este es el cultivo iniciador que yo he utilizado y me ha dado muy buen resultado, vienen 4 sobrecitos y para esta cantidad utilizo un sobrecito de estos. Yo lo compro que sea libre de soya y en la casilla de información les dejo el nombre exacto del cultivo, pero básicamente es este que usted lo pueden conseguir en Amazon. El primer paso es dejar los garbanzos en un recipiente remojando, para ello pues obviamente vamos a utilizar agua filtrada, los vamos a dejar en agua durante mínimo 8 horas o toda la noche y ya luego continuamos con el siguiente paso. Después de 8 horas o toda la noche, como prefieran que hayan dejado los garbanzos en remojo, los vamos a lavar, a botar esa agua y a lavarlos bien, pero les podemos hacer un poquito de fuerza porque de hecho ellos van soltando una especie de cascarita que ellos tienen, lo cual está bien y hay dos métodos para ponerlos a cocinar. Si no disponen de una olla a presión, pueden ponerlo en una olla regular y lo dejan cocinar por aproximadamente 30 minutos, que el grano no quede demasiado blandito y si disponen de una olla a presión, lo pueden poner hasta que suelte el pito de la olla que empieza a sonar por aproximadamente unos 10 minutos. Yo lo voy a hacer en una olla a presión y tan pronto los ponga, le voy a agregar las 4 cucharadas de vinagre, pero los que usualmente lo hacen en una olla regular, le agregan el vinagre en los últimos 10 minutos de cocción más o menos. Ahora, ya para en sí elaborar lo que es el tempe, hay dos métodos. Uno sería en unas hojas de banana o de plátano, aquí en los Estados Unidos se consigue en cualquier tienda latina y yo lo único que hago es que las saco del paquete y trato de limpiarlas un poco con una servilleta y este método es muy sencillo y en los países hispanos pues por todas partes hay hojas de plátano o de banana. Si no disponen de estas hojas, entonces una bolsa de ziploc a la cual le van a hacer unas perforaciones, entonces ustedes traten de hacerle varias perforaciones de esta manera a la bolsa, traspasándola con el palito para que tenga el respiradero, porque como le vamos a agregar el cultivo, entonces para que tenga por donde respirar, pero como les digo yo lo voy a hacer en una hoja de banana y voy a utilizar estos palitos para poder sostener la hoja. Luego estaremos mirando que el método es muy sencillo. Entonces como les decía, mi método es en una olla a presión, les pongo agua simplemente hasta que los cubra y en este momento le voy a agregar mis cuatro cucharadas de vinagre, voy a taparla a presión y voy a dejar que pite por aproximadamente unos 10 minutos. Bueno, los 10 minutos que los dejé pitando fueron perfectos, el grano no me quedó demasiado blandito ni me quedó duro tampoco. Ahora el siguiente paso es dejarlo unos minutos a temperatura alta aquí en el fuego hasta que veamos que se evapore el agua. Yo le había vaciado el agua obviamente, pero los voy a dejar unos cuantos minutos hasta que nos demos cuenta de que todo el agua, el poco de agua que le había quedado por dentro quede totalmente evaporado. Esto no tarda más que un par de minutos. Ya después lo vamos a poner en un recipiente para dejarlo que se ponga a temperatura ambiente porque no le vamos a poner el cultivo estando muy caliente porque se va a morir el cultivo. Entonces cuando esté a temperatura ambiente que lo podamos tocar y en ese momento no nos quememos ya en ese instante le agregamos el cultivo. Ya en este momento los garbanzos están a temperatura ambiente, entonces vamos a agregar el cultivo. Un sobrecito de estos, el paquete trae cuatro, un sobrecito de estos es suficiente para las dos tazas de garbanzos que nosotros pusimos a remojar y luego preparamos. Ahora lo vamos a mezclar muy bien para que todos los garbanzos queden impregnados del cultivo y después de que lo mezclemos muy bien vamos a ponerlo en mi caso en las hojas de banana como me gusta prepararlo, pero las personas que no dispongan de las hojas de banano y que quieran hacerlo en la bolsita de Ziploc o en la bolsita plástica pues simplemente llenan la bolsita hasta por acá más o menos hasta la mitad que les quede un cuadrito, la doblan y ya ahí pueden hacer su proceso. Ahora los vamos a armar sobre la hoja, entonces ponemos como tratando de hacer una especie de cuadrito, el cuando ya esté fermentado se va a compactar, usualmente el que se ve en los supermercados es un tempe larguito en plástico obviamente como ellos lo trabajan, no tiene nada que ver el sabor del que venden en el supermercado al que se hace en casa y realmente es supremamente sencillo de elaborar y aquí esta porción estuvo bien, entonces lo doblamos de esta forma a las hojas, la ventaja es que no es necesario hacerles ningún tipo de perforación porque ellas de por sí, por su naturaleza traen la manera de que respiren, entonces ya con esto no tenemos ningún inconveniente y el palito simplemente es para sostener una hoja con la otra y yo las voy a ir colocando sobre una refractaria de vidrio, cuando ya todo esto lo llene y luego le coloco otra refractaria desocupada puede ser encima para hacerle peso, el lugar que yo utilizo para fermentar este tempe es el horno de mi estufa, el cual va a estar apagado todo el tiempo, pueden observar que le puse estas refractarias de vidrio para que le hiciera presión y lo único que yo voy a hacer es dejarlo allí sin prender, el horno no es necesario prenderlo, transcurrieron 36 horas después de que apagamos la luz del horno y lo dejamos allí en reposo para que él continuara su proceso de fermentación, aquí podemos observar como todo tomó, todo fue cubierto con el cultivo, es una película que forma pero está listo para consumir, no interesa que tenga unas partes un poquito más negritas porque es parte de ese proceso, no tiene nada de malo, está perfecto, aquí podemos ver como al partirlo parece que fuera un turrón, pero realmente es una comida fermentada, luego en unos próximos vídeos les estaré dando algunas ideas de cómo podemos consumir este tempe y sacarle provecho. Les aclaro que se debe dejar 12 horas con la luz del horno encendida, no el horno encendido, solo la luz y después 36 horas a temperatura ambiente para sacar este resultado final. Gracias por ver el vídeo, si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.